los ingredientes de la ensalada esta va a ser la cebolla que hemos puesto previamente combinado en remojo, la naranja, el atún, la remolacha, el aguacate y los huevos que vamos a poner ahora a cocer con un poquito de sal o vinagre. Luego la montaremos y os a ver cómo va preparada. La ensalada para estos días de calor que nos irá bien y lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla, la cortamos finita y la vamos a poner un poquito con vinagre y veréis que el picor se le va, no pica y queda mucho mejor al comernos en la ensalada y luego el sabor del vinagre le queda súper bien, no hace falta luego que echéis a la ensalada vinagre tampoco, la cortáis finita, la ponemos aquí ahora y esta cortamos igual, veis, para el verano nos va a ir genial. Ponemos esto aquí en un recipiente que tengáis con vinagre, le ponéis abundante vinagre y con esto se le va el picor luego que da un sabor a vinagre muy bueno. Y la cebolla no se le reglandece ni nada, eh. Ven, la ponéis aquí así y la dejáis aquí hasta la hora de preparar todo lo demás ingredientes. Bueno, voy a quitar la cebolla de atún, voy a empezar a hacer la ensalada, vale. Venga, mirad, la vamos a pelarla, le quitamos todo lo que podamos de lo blanco también. Así nos quedará mejor, aunque lo blanco no es malo, es fibra también, eh. Pero hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, no pasa nada. La cortamos a cuadraditos, le ponemos también la remolacha, la cebolla ya está en su punto, la cebolla, si la podéis combinar no tenéis ni que ni apretarla ni nada tal como está, queda espectacular. Como les voy a dar encurtidas, pero nada que verán. Las cortáis así. Ahora todo el día que podéis coger con el tenedor, guardad los grandecitos, vale, así. Esta igual la partimos aquí. La verdad que para el veneno no te lo que apetece es que sean ensaladas así. Saludables, lo podéis hacer con verduras, con naranja, pero no está. Otro día os enseñaré otra ensalada con naranja y bacalao, también están muy buenas. Pero bueno, voy a hacer esta. Le echamos otra naranja. Y ahora vamos para dos personas. Le echamos otra, bueno, con una hay bastante, pues bueno. Ahora echamos la remolacha. Buen día, esto es lombarda, he hecho remolacha. Es verdad, es la lombarda, ahora me ha dicho el marido, es lombarda. Bueno, echamos aquí. Se abren solas así. Ya le echamos también el aguacate. El aguacate lo haces así, pones el cuchillo, luego con la cuchara y están en su punto. Mira, este está maduro, ¿ves? Está maduro, maduro. Bueno, a mí me gustan maduros, ¿eh? Mira. Con la cuchara, la verdad es que salen muy bien con la cuchara. Los huevos también los pelaremos ahora. Echamos aquí. Y para que no se oscide, le damos un poquito de limón, ¿eh? Ya directamente. Encima del aguacate y así no se nos ponen negros. Que no pasa nada, pero más que nada a la vista, a la vista tiene mala vista. Pero aunque esté un poco oscuro, el sabor es el mismo siempre. Entonces, cuando estéis haciendo la ensalada directamente, le ponéis un poquito de limón, cogéis un tenedor, lo metes aquí así, lo retorcís un poco, ¿veis? Sale el jugo de limón, sale mejor. Y así el aguacate ya no se nos pone negro. Bueno, el siguiente paso será ahora echarle el atún, le quito el aceite, oscuro eso un poquito. Más que nada porque le voy a poner aceite de oliva. Este es el aceite, puedes echarlo de gilasol, al natural, el atún como queráis. ¿Vale? Este ya está. Los huevos también, se los voy a echar los pelos, los echamos. Yo le he puesto un poquito de vinagre, para que se puedan pelar mejor. ¿Veis? También con sal, también se pelan bien con la sal, ¿eh? Bueno. La verdad, ahora que has pelado, lo que más apetece es comer con estas frisquitas, ¿eh? Ensaladas, gazpachos, almorejo, cosas así. Ahora un plato de cuchara, madre mía, a ver que también está muy bien los platos de cuchara, pero este es la marinera. Con la que nos está cayendo y la que nos viene todavía, ¿eh? Que acabamos de empezar. Todavía no estamos en verano y ahora es la que nos está cayendo. Ya tenemos todos los ingredientes mezclados. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Ah, se me olvida la cebolla. La cebolla simplemente, ya está, la echas así. No pica ya, pero... Y luego vinagre no tienes que echarle ya porque lleva al vinagre de la cebolla. Queda súper bien la cebolla así, ¿eh? Se le ha hecho un mar de minerillos. Ya está. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y aceite porque vinagre ya lleva. Y ya estaría lista. Y luego al final le pondremos... Esta está, señora, ¿eh? Un poquito de pimienta, un poquito de sal, Aceite y vinagre, no nos falta que echarle el vinagre, ¿eh? Un poquito, ¿vale? Acá. Y ahora el aceite. Nuestro aceite de oliva. Como dice el oro. Nuestro oro virgen extra. Venga. Ya está. Ahora os haría ponerle el huevo. La montamos y le ponemos el huevo después. Bueno, esto lo partimos aquí, lo echamos. Y el otro lo dejaremos ya para ponerlo en cada plato. Así. Ya está. La ensalada ya estaría lista. La ponemos en el plato. Esto es una cuchara más grande. Y sería el momento de esplatar. Es hervilla. Y ya pocos ingredientes. La vendréis en la nevera un par de horitas. Y eso que esté bien fresquita. Y está buenísima, espectacular. Y ahora ya el momento de echarle el huevo por encima. Lo cortáis a platos. Y ya está. Mirad, así. Sencilla. Y no tiene nada. Y el aceite. Un poquito de aceite ahora. Y así queda llena ensalada. Espero que os haya gustado. A suscribiros, apuntaros a mi canal. Dale a la campanita. Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!